¡Hacia ti mora! ¡Hacia ti, tierra del Salvador! ¡Peregrinos caminantes, vamos hacia ti! ¡Venimos a tu mesa! Sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. ¡Reinaremos contigo en tu morada santa! ¡Beberemos tu sangre, tu fe nos salvará! ¡Hacia ti morada santa! ¡Hacia ti, tierra del Salvador! ¡Peregrinos caminantes, vamos hacia ti! Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere. Si no muere. Si no muere. Solo quedará. Pero si muere. En abundancia dará. Un fruto eterno. Un fruto eterno. Que no morirá. Hay que morir para vivir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Hay que morir para vivir. Hay que morir para vivir. Conocer. El grano de trigo. El grano de trigo. Conocer. 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 El grano de trigo. Yo no soy nada. Y del polvo nací Pero tú me amas Y moriste por mí Ante la cruz Solo puedo exclamar Tuyo soy Tuyo soy, Señor Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida Oh Padre, tuyo soy Tuyo soy Cuando de rodillas Te miro, Jesús Veo tu grandeza Y mi pequeñez ¿Qué puedo darte yo? Solo mi ser Tuyo soy Tuyo soy, Señor Toma mis manos, te pido Toma mis labios Te amo Toma mi vida Oh Padre, tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Gracias.